Las lluvias que azotan el territorio nacional ya dejan en Juigalpa unas 14 familias evacuadas, a quienes sus viviendas se les anegaron luego que el cauce que cruza, cerca del anexo al barrio Héctor Ugarte, sobrepasó su caudal. Nosotros somos una de las personas desafectadas aquí, que es alto riesgo de inundación. Entonces estamos buscando cómo salirlos ahí en que sea la calle, porque no tenemos dónde más irnos. Pues mire, aquí la situación es que todo el mundo salimos corriendo. A ver, uno se salva, uno. ¿Todos los años lo mismo? Todos los años ese problema tenemos. Ya se le había avisado, ya todo el mundo sabe que tenemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces sí, ya sacamos a don Alejandro, ¿verdad? Que es el que está en más peligro y ya lo tenemos pues en lugar. Y viendo pues que cada ratito pues viene llenando más, ¿verdad? Bueno, doña Marta que también pues ya está buscando su lugar, porque sí, tenemos que salir. En el sector 2 del barrio Tamane se registró un deslizamiento de tierra y los integrantes de la familia del señor Arnulfo Rocha se rehusaron a ser evacuados por los miembros de la brigada de respuesta rápida. Venimos a las 5 a verificar y nos dimos cuenta que la persona está en riego, hemos dicho que el derrumbe es por medio de esta tormenta, por lo cual se le dio la asistencia inmediata del barrio. Las familias del anexo a Héctor Ugarte le han demandado en reiteradas ocasiones a las autoridades municipales los reubiquen, pero hasta la fecha no hay repuesta positiva. Todos los años. Solo cuando está así es que se aparecen aquí, pero cuando ya pasa esto ya ni se acuerdan de uno. Así son, ya ni se acuerdan. ¿Qué han pedido ustedes? Porque los reubiquen y no quieren, dicen que la alcaldía no tiene terreno, esa fiesta es todos los años. En la cabecera departamental de Chontales se reporta el desbordamiento del río Mayales y la quebrada de Carca. Además, el servicio de energía eléctrica colapsó, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.